Hay que reconocer que la espera se está haciendo bastante pesada y teniendo en cuenta que el juego sale literalmente este mes y que estamos a día creo que es 9, día 10, ya de mayo no tenemos ningún tipo de countdown, ningún tipo de cuenta atrás para la salida del juego, la verdad es que se hace pesado. Hay que reconocerlo, llevamos detrás de este juego ya prácticamente 2 años, se retrasó una vez, se retrasó otra y esta vez ya va a salir confirmado y esta vez lo han dicho y lo han confirmado recientemente que el juego sale en mayo, pero ¿qué está pasando? ¿por qué no tenemos ningún evento de salida? ¿por qué no tenemos ninguna cuenta atrás para la salida del juego? Hoy os voy a comentar las últimas noticias de Black Clover Mobile, ¿qué está pasando? Y sobre todo una de las noticias más polémicas que han aparecido que como siempre os voy a decir que las toméis con pinzas porque no está confirmado por fuentes oficiales o por lo menos yo no lo he encontrado de esta manera, pero como siempre pues bueno hay fuentes por ahí que parece que tienen acceso a cierta información que nosotros no y que han estado comentando ciertas cosas que podrían ser pues bueno interesantes para algunos, preocupantes para otros y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que opináis, así como también me gustaría que me dejaseis en los comentarios dónde está Nero en este vídeo, como siempre volveré a esconder un Nero en los vídeos de Black Clover Mobile y la primera persona que lo encuentre aparecerá al principio del siguiente vídeo de nuestro próximo juego favorito que está al caer. En este caso Manolo ha sido la primera persona en encontrar Nero, un saludo especial a Apache que ya lo ha intentado un total de dos veces y ha sido siempre la segunda persona en encontrarlo, así que sigue intentándolo amigo, estoy seguro que en algún momento lo conseguirás el primero. La verdad es que este Nero fue bastante más difícil de encontrar, sin embargo como curiosidad me parece espectacular que haciéndolo de forma totalmente aleatoria apareciese en el mismo exacto minuto y segundo que el Nero del vídeo anterior, espectacular. Así que ya sabéis la mecánica que tenemos, a partir de ahora ya sabéis que en los vídeos de Black Clover tenéis que encontrar un Nero que aparecerá durante el vídeo y la primera persona que lo encuentre aparecerá al principio del siguiente vídeo, se llevará un pedazo de corazoncito en los comentarios. Así que vamos para allá, vamos a empezar, como siempre vamos a revisar las redes sociales oficiales, también evidentemente perdonad la ausencia de vídeos, pues evidentemente no hay mucho que comentar hasta que salga el juego. Y mucha gente me ha estado preguntando si por supuesto Global aún no va a salir, pero yo voy a jugar JP, voy a jugar JP de salida y cuando salga Global evidentemente me pasaré a Global. Y de hecho precisamente de estas dos versiones en particular vamos a hablar el día de hoy porque es algo bastante interesante y algo que puede preocupar a las personas. Como siempre, como os mencionaba, las redes sociales oficiales, tenemos por aquí unos cuantos videítos, como siempre en este caso hablando de promociones, etc. Ya sabéis que la cuenta oficial japonesa sí que suele postear bastantes cositas sobre el juego, de hecho lo que es el juego se está publicitando una auténtica barbaridad en absolutamente todo Japón y también por Corea. La verdad es que da envidia ver cómo la cultura del anime está tan dentro en básicamente estos países. Y por aquí tenemos una noticia muy importante la cual comentaremos dentro de muy poquito, así que como no quiero comentarla aún vamos a dejarla un poco por ahí. Seguimos con los programas de radio en los cuales honestamente no están comentando nada especial, no están comentando nada espectacular. Sinceramente no les estoy haciendo muchísimo caso, por lo menos hasta la salida del juego que entiendo que a lo mejor se vuelven algo más interesante. Pero ya os digo, de momento lo único que tenemos por aquí son estos básicamente vídeos en los cuales los seiyus de Ashtay de Noelle nos comentan un poquito las cosas novedosas sobre el juego. Así como curiosidades que imagino que les interesarán a algunas personas, porque a mí honestamente no. Lo último que se estaba publicando, pues imágenes promocionales de Vanessa, que la verdad es que está absolutamente chulísima. Y luego por aquí el calendario de mayo, que bueno, mucha gente podría esperar que por aquí tendríamos algún tipo de pista o que incluso ya cuando pusiesen el calendario de mayo nos darían también aquí la, básicamente la fecha de salida, que aún seguimos sin saberla. Sí gente, yo sé que hay mucha gente que me lo pregunta y tal y demás, no lo sabemos, de verdad, no sabemos aún la fecha de salida del juego, por desgracia. Esperemos que en los próximos días, como os mencionaba, tengamos esa especie de cuenta atrás. Que mucha gente estaba básicamente especulando y diciendo, según, pues bueno, fuentes oficiales, según dicen ellos, etcétera, que el juego tendría una especie de cuenta atrás entre el 10 y el 15 de este mes y acabaría saliendo para, pues bueno, una semana, semana y media más tarde. Ya os digo, todo esto no está confirmado, con lo cual no os lo voy a enseñar. De hecho, es de una cuenta que bloqueé en su día por estar echando pestes sobre el juego cuando aún básicamente no se sabía nada sobre él. Y es básicamente este tipo de cuentas que, pues bueno, por así decir, como que publican lo que la gente quiere oír y publican lo que más sensaciones y lo que más clics les va a dar. En su momento, esta persona estuvo publicando mierda sobre el juego porque decían que lo iban a cancelar, decía que, pues bueno, como lo habían retrasado, que no iba a salir el juego al final, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a día de hoy, pues como siempre y como muchísima gente se está intentando subir al barco de Black Clover Mobile porque, bueno, aparentemente ya parece el mejor juego de la historia, ¿no? Como siempre, este tipo de personas que lo único que les interesan son unos cuantos clics y unas cuantas visitillas, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Es totalmente normal. Así que ya os digo, como esa noticia y esa información viene de una cuenta que yo bloqueé, ni siquiera voy a comentarla, así que lo dejamos por ahí. Pero bueno, como os mencionaba, revisamos también un poquito lo que vendría a ser la cuenta de Global, que han estado posteando un poquito de cosas interesantes. En este caso, cositas del sistema de talentos. Este sistema de talentos era bastante interesante, en el cual tus talentos pueden ir variando dependiendo del contenido al que te quieras enfrentar. Y es que estas eran básicamente esferas, por así decir, rotatorias, las cuales te iban a dar de buffos distintos dependiendo del enfrentamiento al que necesitases enfrentarte, vaya. Algunos te daban daño contra voces, otros te daban más recompensas, cosas por el estilo, ¿no? Al final, un sistema de talentos bastante customizable para cada personaje, que la verdad es que era bastante interesante, vaya. Así que cuando salga el juego, evidentemente, ya lo comentaremos más en profundidad. No es algo que vayamos a darle muchísimo más importancia. Respecto a los personajes que han ido publicando, pues desde la última vez que subí el veidito, que si no recuerdo mal fue el último, el de Yam y Sukehiro, han estado poniendo por aquí a Rill, a Noel, tenemos por aquí también a Jack the Ripper, por aquí tenemos a Lack, Voltia y a Fuego, León, que lo tenemos por aquí, junto con Magna siendo el último personaje. Mientras que, recientemente, lo último que han posteado ha sido este vídeo, en el cual nos enseña, si no recuerdo mal, a Vanessa, ¿correcto? En estos últimos vídeos, que sí han estado enseñando un poquito más de gameplay, ya nos he estado enseñando lo que sería solo la presentación del personaje y la ultimate, sino que ya vemos interfaz del juego mientras nos enseñan el gameplay del jueguito, que en este caso parece ser que, pues esta Vanessa va a estar destinada a bufear a los aliados. Así que iremos viendo con los hilos del destino, como estamos viendo por aquí, ¿no? Bastante chulo las animaciones de Vanessa, bastante chulo el Splash Art. De hecho, en la cuenta japonesa, si bajábamos un poquito más, teníamos, si no recuerdo mal, el mismo vídeo, el mismo tipo de vídeo, pero de Charmin, ¿puede ser? Aquí lo tenemos, ¿correcto? Así que, sin más. Siguen posteando cosas, ya os digo, si es que el juego está ya terminado, lo único que falta es que salga, que es lo que todo el mundo quiere, pero, como siempre digo, pues bueno, imagino que si no lo están sacando ya, será por algo en particular, así que, no sé, ¿qué queréis que os diga, gente? Yo sé que muchos de vosotros acudís a mí en plan de, oye, ¿cuándo sale el juego? Yo que os digo, pues bueno, yo que sé, chicos, yo que sé, qué le voy a hacer, ¿no? Así que, finalmente, como curiosidad sobre el tema de la salida de JP, mencionar, y esto ya os lo dije en un vídeo anterior, que el juego ya ha llegado a todos los preregistros que tenía planeados, y es que, como sabréis, el juego tenía planeado llegar a los 500.000 preregistros antes de su salida, y han estado, pues bueno, posteando estas, básicamente estos anuncios, en los cuales nos decían que habíamos llegado a ciertas metas, ¿no? En este caso, ya han posteado que hemos llegado a los 500.000 preregistros, y aparte, han añadido una siguiente recompensa a los 700.000 preregistros. Yo lo sigo diciendo, yo pienso seriamente que a estos preregistros se han llegado muchísimo antes, y que simplemente, ya lo dije en el vídeo anterior, están, pues bueno, posteando la información conforme a ellos les interesa, y racionando la información. Yo creo que a estos preregistros ya se han llegado hace bastante tiempo, de hecho, estoy bastante seguro que a esto también se habrá llegado, y es bastante interesante porque al final es un multi extra gratuito, nada más empezar el juego, lo cual se traduce a que vamos a tener un par de multis gratis, aparte del multi y el reroll, lo cual está espectacular de cara a iniciar nuestras aventuras en el juego. Y ahora, sin más, dejando el tema oficial, vamos a hablar de cositas interesantes, vamos a hablar de cositas bastante importantes. También mencionar esta imagen de por aquí, que la he sacado de un tuit de la publicación que os voy a enseñar por ahora, que me ha llamado muchísimo la atención porque hay bastantes banners activos, ya veremos cómo sale el juego, ya sabéis, en este caso tenemos tres banners, por así decir, normales, que serían los de Yami, el de Fuego León y el de Lich, y aparte, un banner por Steps, el cual sería el de Fana. Bueno, los banners por Steps eran bastante interesantes, tenían recompensas bastante jugosillas por ahí, pero bueno, no vamos a hablar sobre ello ahora, lo dejamos por aquí, y vamos con la publicación que os estaba mencionando, que es algo que puede preocupar a bastantes personas. Un usuario de Corea acaba de compartir las noticias globales en el foro oficial sobre invocaciones, etc. Yo, ya os digo, no he encontrado esta información. Por norma general, toda esta información que encuentran estas personas, y toda esta información que básicamente os traigo, por norma general, yo la encuentro, sé dónde está, o sea, sé las publicaciones oficiales y sé dónde podemos encontrar todo esto. En este caso, no lo he encontrado. Aquí nos dicen que GM, no sé, confirmó que habrá cambios entre las dos versiones. Esto ya lo he estado retuiteando también otro tipo de cuentas de estas que sabéis que dan información, y han dicho que sí, que esto puede ser que sea de esta manera. Esta vez dejó excelentes ilustraciones en el juego, pero tenga en cuenta que la información del juego puede cambiar. Lo importante, lo más importante. De hecho, dejadme, nada, no vais a ver nada, vais a ver un pequeño corte para ver si lo encuentro en una cosa que no me ha dado por buscar. A ver si lo encuentro ahí y seguimos. Ya os digo, no lo he encontrado. Personalmente, esta noticia le ha molestado a algunas personas. Yo os digo mi opinión. Que haya cambios entre una versión y otra, pueden ser simplemente cambios de balance, o pueden ser simplemente cambios a la hora de establecer los precios de la tienda y cosas por el estilo, que, teniendo en cuenta que van a estar en distintos países, pues pueden variar. Estos cambios, a mí personalmente, no me hacen especial ilusión, pero siempre que sean cambios por balance y sean cambios para el bien del juego, yo estoy a favor de ello. De hecho, esto no es algo malo per se. Que un personaje en la versión JP pegue mil más que un personaje en la versión global, realmente no cambia mucho más allá de lo que sería, pues, tenerlo en cuenta. Pero, básicamente, esto me parece muy importante que lo hayan dicho ya en el caso de que sea real, ya os digo, en el caso de que sea real, porque así nos quitamos de líos. Porque cuando salió My Hero Academia de Stronger's Hero, ya sabéis que en Taiwán un personaje hacía una cosa, cuando llegó a Global el personaje hacía otra cosa distinta, y la gente canceló totalmente el juego, a mi forma de ver, y ya lo dije en su día, sin ningún tipo de razón. Porque era un cambio de balance, no era un cambio que molestase a los jugadores de Global. Simplemente, el personaje en Taiwán hacía una cosa mucho más exagerada y en, básicamente, la versión global, pues, hacía una cosa distinta. Lo cual era totalmente necesario para el bienestar del juego, porque si no, se habría roto totalmente. Esto a mí, personalmente, no me gusta que utilicen una versión asiática como versión de pruebas, como conejillo de Indias, para luego hacer cambios para la versión global. Pero, por norma general, los jugadores de Global somos los que salimos beneficiados de este tipo de prácticas. Así que, supongo que por ese lado no nos vamos a quejar. Pero ya os digo, todo esto, yo no lo he encontrado por ningún lado. Sí que es cierto que esta imagen es oficial y tampoco sé exactamente dónde ha salido. Pero, evidentemente, es algo interesante, algo a tener en cuenta y algo que os quería comentar, vaya. Así que, nada más. Mi opinión sobre eso, ya os digo. Estoy a favor de que puedan haber cambios entre distintas versiones. Honestamente, preferiría que no fuese así. Pero, de nuevo, vamos a esperar a que estas fuentes oficiales nos lo confirmen para ver si realmente es de esta manera. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Recordad, buscar a Nero. Ya sabéis, la primera persona que lo encuentre aparecerá al principio del próximo vídeo. Enhorabuena a Manolo por esa auténtica velocidad porque la verdad es que ese Nero estaba bastante escondido. A ver si encontráis rápido el siguiente. Nada más. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!